Fracción de un número. Primero, baja la fracción por acá, 7 novenos, D es multiplicación y ahora 216. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir con el que está debajo. En este caso, dividir porque 216 entre 9 es división exacta, así que baja 7 por... Y dividimos, 216 entre 9 es 24. Ahora multiplicamos 7 por 24 y queda 168. Y ahí termina. Respuesta final. Recuerda que si es que la división no hubiera sido exacta, entonces tendríamos que simplificar. Y listo. Ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!